El partido de la liberación dominicana ha anunciado que el expresidente Danilo Medina va a las calles Y nosotros entendemos desde esta tribuna donde hacemos comunicación que es una distracción para la oposición ¿Por qué decimos que es una distracción para la oposición? Porque hemos tenido acceso a varias encuestas tanto del ámbito de un partido de la oposición como también del ámbito del gobierno Y nos hemos dado cuenta de que el gobierno y el partido de gobierno está atravesando por un momento que no es su mejor momento, vamos a decir La última encuesta que dio a conocer una persona vinculada al gobierno establece que el presidente Abinadel anda por un 37 y el doctor Leonel Fernández 27 Pero cuando calculamos toda la participación o todos los apoyos que reciben todos los candidatos de la oposición La oposición tiende a ser superior a los números que tiene el partido de gobierno y que tiene el presidente de la república Entonces que establece esto, que la oposición en la república dominicana va avanzando vista como un todo La oposición vista como un todo, no como Leonel, como Abel, como Margarita, como Domingue Brito Sino vista como un todo Inclusive el partido revolucionario dominicano se viene nutriendo bastante de los descontentos que se dan en el PRM El partido revolucionario dominicano ya está marcando alrededor de un 3.5 o 4% del electorado nacional Entonces, ¿qué nosotros decimos con esto? La salida del expresidente de la república, Danilo Medina, a las calles como se ha anunciado ¿Qué va a generar? Va a generar probablemente un debate que al gobierno le convendría Al gobierno le convendría, puesto que se genería un debate entre gobierno, Danilo Medina Y entendemos que ese no es un debate conveniente para la oposición en la república dominicana La oposición está avanzando Lo importante sería que los candidatos presidenciales de ese partido sean los que salgan a las calles Los que creen compromiso, los que creen inspiración Porque en definitiva, en la república dominicana no existe la posibilidad que se pueda lograr en el 2024 Una victoria electoral si no hay una política de alianza Por esa política de alianza tiene que estar cimentada Primero, en que cada uno de los componentes pueda desarrollar su agenda política Y pueda crear inspiración, pueda crear conexión, pueda crear adicciones de manera independiente Y que al final se puedan todas juntar y crear entonces un solo polo opositor Que enfrente a la candidatura eleccionista del presidente de la república Pero si nosotros desde ahora comenzamos a generar distracciones como estas Que se anuncia que el ex presidente de la república va para las calles Entonces lo que se va a generar es una dispersión que nada favorece al polo opositor Nosotros entendemos que el polo opositor tiene que seguir avanzando Y yo probablemente podría decir que los candidatos que hay en el partido de la liberación dominicana Tienen la suficiente, vamos a decir, capacidad de generar entusiasmo dentro de la población Pero un ruido de esta naturaleza lo que vendría es a generar una dispersión en el polo opositor Entendemos que la oposición política hoy en la república dominicana La encabeza el presidente Leónel Fernández En ese sentido entendemos que tiene que seguir En ese sentido entendemos que se tiene que seguir construyendo en el ámbito Todo esto que estamos planteando Dice una persona que nos llama por el teléfono Que si usted quiere que Leónel esté en la calle y Danilo esté sentado en su casa Que Danilo tiene que salir a hacer lo que le corresponde Aparte de una falsa pausa que me dice No, no, lo que nosotros estamos estableciendo es Es una pregunta que nos hace una persona que nos llama Y es correcto, es correcto Y que si usted, todos tienen que estar en la calle, están en campaña No, no, lo que nosotros estamos estableciendo Maestro Nova y Josefina Es que es un elemento de distracción Y al ser un elemento de distracción debilita a la oposición Llévatelo Y al ser un elemento de distracción